En el año 2021 se inauguró este imponente complejo religioso Beato Doctor José Gregorio Hernández. Eran tiempos difíciles, eran tiempos del COVID-19. La primera autoridad local se propuso la realización y construcción junto a unas instituciones aliadas de este complejo. Hoy es una realidad, un espacio dedicado a la espiritualidad y la religiosidad en los Andes venezolanos. José Gregorio Hernández, la paz y consuelo. Merideños enfatizan que el doctor José Gregorio Hernández les cambió la vida y les ayudó a recobrar su salud. Me dieron tres ACV cerebrales hemorrágicos. Estuve grave, prácticos me habían desahuciado, que yo no tenía vida y que si quedaba viva era un milagro. La señora Sonia asegura que el doctor José Gregorio Hernández la operó. La primera vez que me visitó, me visitó vestido de negro. Cuando me llegó a operar iba de blanco. Mi hijo se quemó en un 90% de su cuerpo cuando tenía 11 meses de nacido y estuvo en coma. El doctor José Gregorio Hernández me concebió ese milagro de devolvérmelo a la vida. Este es un lugar de conexión espiritual muy visitado en cualquier época del año. Vamos a solicitar al papa a través del monseñor que este monumento sea convertido en santuario, el santuario de Mérida de José Gregorio Hernández. Este monumento forma parte de las rutas turísticas religiosas de este municipio del eje metropolitano de Mérida. José Gregorio Hernández, da paz y consuelo a todo el que sufre, saluda al enfermo y que también yo, siguiendo tu ejemplo, al padre le ofrezca todo lo que tengo.